Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cerrar las aplicaciones en uso en iPhone 14 Plus. Si quieres cerrar una de las aplicaciones que no usas, pero bueno, está abierta, hay que deslizar el dedo hacia arriba para ver las aplicaciones en uso y lo hacemos hasta la mitad de la pantalla. Y así podemos ver que tenemos tres aplicaciones en uso y para cerrar, por ejemplo, App Store hay que simplemente deslizar el dedo hacia arriba, así, y la aplicación ya está cerrada. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.